Vamos con la ONU, señoras y señores, esta información que a la oposición para nada le gustó, México fue electo miembro del Consejo de Seguridad, señores, una nota que vaya al escallor así como balde de agua fría, esta oposición. México fue electo hoy como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por quinta vez en su historia y esta quinta ocasión le tocó al presidente de México dar el palomazo. El día de hoy, 17 de junio, en la Asamblea General de la ONU, México fue elegido por ocupar uno de los puestos no permanentes pertenecientes a América Latina en el Consejo de Seguridad con el apoyo unánime de Grupo Regional de América Latina y el Caribe. El país ocupará miembro no permanente que es para el periodo 21-22 y participarán las decisiones de más alto nivel sobre el órgano de la ONU que se encarga de velar por la paz y la seguridad internacional. Previamente, México ocupó un escaño en el máximo fórum de la ONU en 1946, en 1980 a 1981 y del 2002 al 2003, de 2019 a 2010. 2009. 2009 a 2010. Los representantes permanentes de los 193 estados miembros de la ONU en Nueva York votaron por los candidatos de los países que compiten por los puestos que los miembros de los miembros no permanentes con medidas sanitarias y todo. De hecho, lo tengo más adelante, mira, vamos a ver cómo está este asunto ahí en el siguiente tuit, por favor. Checamos, ¿verdad? Parte de la reacción es que la gente le viene dando al tema, ¿no? Caray, esto no puede ser, es inadmisible. Obviamente es lo que dice. Este, OMS distingue a nuestro país eligiendo a Agatel como miembro del panel de expertos y ahora la ONU elige a México como miembro del Consejo de Seguridad. Demasiado para el hígado, prianista. Híjole, lo que ha de estar sintiendo en su pancita Marco Cortés, Mariana Gómez del Campo, llegarán con sus cartitas a hacerse la democión a la ONU. Pues yo creo que se iban a mandar su carta, ¿no? Sí. Dice, imagínate, Norman, lo que pasará cuando nominen a AMLO como el mejor presidente del mundo para el premio Nobel de la Paz. Tiempo al tiempo, un fraterno abrazo, Norman. Norman, qué bueno, pues nos compartía este tuit. Me informa el corresponsal en Corea del Norte que para mejorar el ánimo de Marco Cortés, el ejército de aquel país ha contratado al Meón Cortés para dictar conferencias sobre técnicas de atrincheramiento. El pago es en moneda local. Ay, no. Bueno, es que la neta sí se puso bien interesante cómo se dio esto. No ha dicho nada la oposición, en realidad. Ah, están calladitos, están tranquilitos, porque el PAN es el que menos tendría cavidad en esta, en este tema. Oye, estamos hablando que le dieron en uno de los puestos más machuchones dentro de la ONU. Y qué va a decir, con qué cara, que no lo dudo, con ese cinismo, ese descaro que tienen los prianistas de decir Marco Cortés o criticar esta situación. Cuando ellos tuvieron a uno de los presidentes que más afectó al país con esta situación de la, justamente, seguridad. Decías, precisamente, que el PAN es el que menos tiene que decir, pero es el que más dice y el que más critica y el que más está friegue y friegue, porque no hay propuestas, no hay soluciones. Solamente señalamientos críticos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México fue electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es uno de los primeros órganos en la ONU de la paz y la seguridad. También tiene entre sus funciones la de cooperar en solución de los problemas internacional y en el desarrollo del respeto a los derechos humanos. Fíjense bien, señores. Vamos a ver, mira, tengo los videos de la votación en los siguientes tweets. Primero, el canciller Marcelo Ebrard es quien daba la notificación y decía, tengo el honor de informar al pueblo que México ha sido electo por 187 votos, miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Gran reconocimiento a nuestro país en todo el mundo. Enhorabuena, decía Marcelo Ebrard. Y luego, también aquí mismo, dentro de esta situación, mismo Marcelo Ebrard decía, México agradece cumplidamente el respaldo de los 187 países que le brindaron su apoyo para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Nuestra gratitud y reconocimiento. Por un lado, le notificaba al pueblo y luego agradecía a este consejo. Aquí está el video, miren, bajo estrictas medidas de prevención sanitaria, México ejerce su voto en la Asamblea General de la ONU, en donde se habrán de elegir cinco países para el Consejo de Seguridad 2021-2022. Vamos a ver, no tiene audio, de hecho. Vamos a reproducirlo. Ahí va el... Ahí va a hacer su... Su votación. Su votacióncita. Esto fue Nueva York, me parece, ¿verdad? Y qué orgullo, eh, de verdad. Mira, la votación de nuestro país. La que sigue. Cosas que te ponen la piel chinita y que realmente ves ahí a un equipo de funcionarios dentro del gabinete comprometidos con México. Claro. Que ves cómo realmente va funcionando la política de nuestro país. Y bueno, pues ahí está justamente... Y a nivel internacional. La votación. Y ojo, vamos a ver hasta dónde nos puede ayudar este tipo de posturas, Ceci, también, a darle velocidad a tantos casos de impugnación, de seguridad o de los personajes que se vieron envueltos dentro de la seguridad en el país y que realmente no cumplieron. Que les quedó grande la yegua y que hasta dónde esto todavía puede reforzar las medidas para que obviamente esto tenga velocidad y que se siga presionando no por cuestión política, sino porque ya el país vea esa justicia que tanto necesita como respiro nuestro entorno en este hermoso país y que caiga quien tenga que caer desde el aspecto legal. Claro, que sí, que se haga justicia precisamente en todos los niveles, ¿no? Yo les decía, si la cabeza anda mal, si el líder está mal, pues todos los demás también. Entonces, hacer esa limpia, ahora sí que barrerle, pero con todo y que no se quede ningún corrupto que pueda ensuciar o manchar el trabajo que viene haciendo esta cuarta transformación. Señores, vamos a invitarlos para que nos regalen, por supuesto, su opinión y sobre todo cuestionarles cómo ven ustedes todo esto que ha venido ocurriendo en torno a la cuarta transformación a nivel general. Hugo López-Gatell a la OMS, ahora México, forma parte del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, cómo el presidente de México no ha frenado, no ha parado en los apoyos, en todo esto, que definitivamente piden a gritos estos que endeude y sin embargo el presidente no lo ha hecho y no lo va a hacer, que los ha metido en cintura a estos grandes empresarios que eran los que al final del día decidían quiénes nos gobernaban, quiénes eran los que venían a poner a los gerentes, quiénes eran los que decidían a quién apoyar, a quién no, meterles lana y decir, hey, yo te puse, cabrón, ahora me cumples. Ajá, que se den cuenta precisamente todos esos que ahora sí tenemos presidente, que no va a ser títere de nadie, por más dinero que le quieran ahí soltar, ofrecer, no va a ser títere. Él está comprometido con México y precisamente no hemos tenido tampoco un presidente tan honesto, tan transparente como Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto cómo él mismo en reiteradas ocasiones los dice, podrán criticarme, podrán ser oposición, podrán decir lo que quieran, pero de lo que sí me voy a ir orgulloso y me voy a sentir tranquilo y duermo y no me quita el sueño, es de que en mi persona nunca podrán decir que fui corrupto. Bien sabemos que al principio les volvieron a revivir lo de los videos, los videoescándalos del dinero de Bejarano y esta lana que le hicieron sembrar y todo eso, que fue un montaje, luego se descubrió para presionar políticamente a la licenciada Andrés Manuel López Obrador, sin embargo él dice, no van a encontrar nada de corrupción, denle, rásquenle, búsquenle por donde quieran. Pero búsquenle, búsquenle para que se cansen. ¿Verdad? Señores, su opinión muy importante, desde luego agradecemos su respectivo like en este video. Que se suscriban a este y su canal de Política para la Banda, activen la campanita de notificaciones una vez suscritos, para que YouTube les avise cuando ya está disponible otro de estos videos que tanto hacen enchilar a la oposición. Desde luego agradecerles a todos nuestros amigos que nos ayudan a compartirlos, muchas gracias, que los hagas llegar ahí a través de tu Face, de los grupos del WhatsApp, del Instagram, con amigos, familiares, nosotros agradecidos de que nos ayudes a hacer llegar cada vez más lejos estos videos comprometidos con la cuarta transformación.